Y muchas gracias a todos por su asistencia a esta octava edición de Tecnológica. Aquellos que repiten, que estoy seguro que son muchos, o aquellos que vienen por primera vez a Tecnológica. Espero que tanto unos como otros puedan disfrutar de los diferentes contenidos que hemos preparado y sobre todo espero que les sirvan a todos de utilidad. Porque precisamente yo creo que esas son las claves de Tecnológica. Por un lado, diversión, pasar un rato agradable. Y por otro lado, aprender cosas, diversión y conocimiento. Son ya ocho años, ocho años de celebración ininterrumpida de Tecnológica que está al servicio de todos ustedes. Todos ustedes que son personas, intuyo que son personas talentosas, creativas, emprendedoras, curiosas y ya para más, más divertidas. Y queremos que siga siendo así por muchos años. Que se combine diversión con conocimiento. Las cosas cambian rápidamente y también han cambiado mucho en Tecnológica. Piensen, por ejemplo, cuando miramos para atrás, ocho años antes, en el 2011, cuando celebrábamos la primera edición de Tecnológica, fue el año en el que se generalizó el uso de la almohadilla cuando etiquetamos en Twitter. O del fenómeno de las pantallas táctiles, se generalizó el fenómeno de la pantalla táctil en los teléfonos móviles. O hacía solamente un año en el que Apple había lanzado al mercado su primer iPad. O se extendió el sistema, o se extendió el uso del sistema de almacenamiento en la nube, que nos sonaba un poco en aquella época a Chino. Así que hay que estar muy atento de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de lo que está ocurriendo ahí fuera y de lo que está ocurriendo aquí dentro para ofrecer siempre el mejor producto de Tecnológica, un producto digno, un producto atractivo y que esté a la altura de ustedes. Por eso, me permito dar la vuelta a aquella famosa frase que se atribuye a Albert Einstein. Dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por eso, nuestro objetivo en este caso es intentar hacer las cosas de manera diferente para obtener mejores resultados. Es decir, intentar modificar algunos aspectos parciales de Tecnológica para conservar el atractivo y el interés que siempre ha tenido. Para que la comunidad tecnológica siga teniendo en Santa Cruz de Tenerife, en este día, como una referencia a la que hay que acudir. Por la parte que toca al Ayuntamiento, pues estamos totalmente comprometidos en intentar facilitarles las cosas, facilitar las cosas para que ocurran cuestiones que tienen que ver con la base tecnológica en nuestro municipio. Santa Cruz aspira a ser una ciudad que sea sede de empresas de base tecnológica, que vengan aquí o que nazcan aquí empresas que se dediquen al mundo de la tecnología y ser una ciudad referente, con humildad, con modestia, pero una ciudad referente en este tipo de cuestiones. Y estamos promoviendo, a veces con iniciativas de carácter público, a veces combinando las iniciativas de carácter público con iniciativas privadas, promoviendo algunas cosas. Por ejemplo, ahora con el Cabildo hemos iniciado ya la construcción del edificio INTEC, que es el edificio que va a estar en el Parque Tecnológico de Cuevas Blancas y donde van a radicarse empresas, tanto empresas que están ahora, como empresas nuevas que van a instalarse en nuestra ciudad para realizar su actividad de base tecnológica. O también tenemos en marcha otro proyecto junto al Cabildo para adaptar un edificio que ahora mismo está en desuso, en el Barranco de Santos y convertirlo en un centro dedicado al mundo de los e-sports. O también, recientemente, hemos presentado la Factoría de Innovación, que no es una iniciativa pública, que es una iniciativa privada, pero que nosotros facilitamos para que cuente con el apoyo de la ciudad y pueda desarrollar todo su trabajo y crear o mantener puestos de trabajo en Santa Cruz. En definitiva, estamos recorriendo un camino que posiblemente dentro de tres o cuatro años miremos para atrás y digamos, fíjate en lo que trabajaban en aquella época. Pues sí, las cosas ocurren muy rápido y hay que intentar generar las condiciones adecuadas para que ocurran aquí, en Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, quiero terminar deseándoles que pasen una jornada amena, agradable, que aprendan mucho y sobre todo que lo puedan aplicar. Muchas gracias y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!